Espero que estén muy bien y que hayan pasado un excelente fin de semana. Sentí mi corazón hacer este pequeño video. Les pido un poco de paciencia. Es un video más bien dedicado a las personas que hacen música de cualquier género, pero en especial a mis colegas en la música urbana. Mientras trabajaba en este proyecto, me he dado cuenta de que, primero que es un privilegio muy grande poder representar al reino a través de la música y sobre todo a la música urbana, que es un género que te permite decir tantas cosas y llegarle a tantas personas de diferentes edades. Entonces, definitivamente, hay muchas maneras de llevar el mensaje, pero no existe una manera más poderosa que llevar el mensaje a través de la música. Eso está comprobado. Habiendo dicho esto, le quiero decir algo. Cuando tú estás esperando que alguien te tome en cuenta para hacer cosas grandes, lo que estás pensando es que lo que Dios va a hacer contigo depende de esa persona. Y no es así. Lo que Dios va a hacer contigo lo va a hacer con esa persona o sin esa persona. Digo esto porque dentro de la música urbana es que es donde más existe ese concepto de que la unidad es grabar juntos, aunque no nos conozcamos, aunque no somos ni siquiera estrechados a la mano. Tenemos ese concepto de que para hacer cosas grandes para Dios, aunque para Dios todas las cosas son grandes, todo lo que hagamos para Dios es lo más grande, aunque le llegue a cinco personas. Pero pensamos siempre que fulano debe tomarme en cuenta, fulano tiene que dármela, es que fulano no me la da, fulano no me reconoce, aquel no me reconoce, en aquel medio me subestiman, allí, allí, eso pasa mucho en nuestro medio, en el de nosotros, especialmente en la música urbana. En ningún otro género te das cuenta que aquel está esperando que el otro le tome en cuenta, que aquel dijo o se le nota que está resentido porque aquella no grabó con él o aquella con este. No, solamente en nuestro género, porque es un asunto cultural que hay metido dentro de él. Sí es muy lindo colaborar, se lo dice la persona, si yo no soy el que más ha colaborado en la vida, tengo que estar entre los tres cristianos con más colaboraciones en la historia y no solamente en la música urbana. Pero yo me he dado cuenta que lo maravilloso de hacer música y de ser uno no consiste en grabar juntos y lo maravilloso de hacer música, valga la redundancia, es que podemos expresarle al mundo lo que hay dentro de nosotros, lo que Dios ha depositado en nuestro corazón de una manera maravillosa con este arte sin tener que depender, sin tener que depender de la aprobación de otra persona por encima de Dios. Si Dios te dio la aprobación, si Dios te hizo el llamado, dale con todo, procura ver a tu alrededor qué es lo que me están haciendo los demás y hazlo, no para competir con ellos, sino para que puedas llenar un nicho. Hacer música solamente para sentir que hiciste algo es un trabajo como, no sé, es como decía Adonio, que quiera perder su tiempo que me aconseje. Hacer música solamente para decir estoy haciendo algo, para estar activo en las redes, en el mundo musical, es perder el tiempo. Yo creo que tú tienes que buscar cuáles son los nichos, cuál es el vacío que hay por ahí. Fíjense, yo fui el primero haciendo trap, pero yo me di cuenta que nadie se atrevía como a dar esa cara y ese carácter que podía pasar, o sea, ese carácter que le hacía falta, perdón. Ese carácter que le hacía falta de, ¿sabes qué? Adonio va a ser totalmente de trap y sí, y le voy a poner un nombre de trap, Trapstorno, de Trapstornadores y Bururum, ustedes saben toda la historia y él, no fui el primero en, yo no fui el primero en nada, en nada fui el primero. Yo lo que siempre busqué, ¿qué es lo que no está pasando? Lo doy gracias a Dios que me permitió hacer un álbum con Funky y espero que me dé más oportunidades como esa, hacer este álbum con Alex Zulby, Funky. Eso fue algo que no estaba pasando cuando yo lo hice con Funky, tampoco estaba pasando cuando lo hice con Alex. Fue innovación. Todo el mundo tiene la oportunidad de hacer lo mismo cuando lo sienta. Yo sé que hay mucha gente viéndome que dice, wow, yo tuve esa idea y mira, la hizo otro, pero no puede esperar a que te incluyan porque no hay una manera de que todos estén incluidos. En el único lugar que todos estamos incluidos es en el reino del Señor. En el único lugar que todos estamos incluidos es en ese acceso al Padre a través de Jesús. Pero en la música no podemos esperar que aquel me incluya, que aquel me llame. Espero ser parte porque si él me incluye, él está diciéndole al mundo que yo soy de los que la tienen. No, tú la tienes. Tú la tienes. Si el Señor te la dio, la tienes. No necesitas que otra persona te la dé. Haz lo que nadie esté haciendo y no hay manera de que no llames la atención. Incluso de las personas que tú admiras, de gente que tú soñabas como, lo admiro tanto y quisiera algún día hacer con ellos, quisiera hacer algo con ellos. Eso va a pasar, pero mira a ver qué es lo que nos está pasando. Yo particularmente tengo tres cantantes en mi mente y lo voy a decir, es una idea porque cualquiera la puede hacer. Yo tengo tres cantantes en mi mente con lo que yo quiero hacer un álbum colaboración. Hay uno de ellos que ya se empezó a trabajar. Por ahí tres que tengo en mi corazón que quisiera hacer eso. Yo lo tengo en mi corazón. En el camino no sé qué Dios vaya a hacer, pero eso es algo que ustedes pueden hacer. Tú puedes llamar a otro cantante. Mira, vamos a hacer esto. O una cantante femenina que no rapee, pero que tenga buena melodía. Voy a hacer un álbum contigo. O de momento, mira, voy a hacer canciones con coros de tal estilo, porque es ver qué no está pasando. Eso lo están haciendo muchos chicos por ahí, pero creo que hay otros que también tienen el talento y las oportunidades para hacerlo y no lo están haciendo. Así que mi consejo es ese. No hay una manera de que yo incluya en un tema a ocho personas sin excluir al resto. Entonces la gente no toma en cuenta a quién incluir, sino que toma en cuenta a quién excluir. No hay manera musicalmente de incluir a todo el mundo. Así que no espere a que te incluyan en algo, sino que crea tú mismo las oportunidades, crea tú mismo los conceptos. Ponte a pensar, Señor, qué es lo que no está pasando? Qué es lo que hace falta? Y te dará cuenta que siempre hay una esquina especial donde tú tendrás esa huella digital única. Voy a ti.